Andrés Motorcito Soto, señor Soto que edad tiene? Vamos para 66 años 66 años, de los cuales tiene casi como 5 haciendo algo increíble, corriendo descalzo Si exactamente, fue una cosa increíble Fue una cosa increíble porque yo corría con tenis Y mi esposa lo operaron y quedó doblando, podía caminar Señor dame 20 carreras, corría descalzo Me quites el 50% muy fuerza para ella Antes de las 20, mi esposa está caminando muy bien Y aquí seguimos con las 50, las 70 En la carrera córima, el 22 de diciembre Rompé mi récord a las 100 carreras corriendo sin tenis Dije, me voy a proponer a las 150 Señor dame 150 carreras Hoy te llamo ya, gracias a Dios con esto y gracias a ustedes Llevamos 119 carreras corriendo sin tenis Maratón, hace dos meses y medio corrí el maratón en Las Vegas 4 horas 29 minutos en Las Vegas El otro año corrí, el maratón, corrimos arriba de 18 mil corredores Tive problemas con la gente porque no me querían dejar correr Y aquí estamos con ustedes, seguí de adelante Y pues, ¿qué más les puede decir? Gracias a Dios Oye, pero ya en la parte humana, ¿cómo le haces las piedras, todo lo que hay en el pavimento? ¿Cómo le haces para combatir con esto? Soportar el dolor, nada más Yo esto lo hago para niños discapacitados, para personas enfermas con cáncer Para las personas que no hacen deporte, motivarlos y mi esposa Son cosas increíbles en realidad porque a mi edad son pocos Y es más, no lo hay, no lo hay Ahí le va lo que es, lo que se daña uno Ok, señores Atención, los resultados Están llegados Están en la pared Para que pasen a revisar Los dos de la carrera Los dos de cinco Estaban muy calientes La otra, va por ustedes Voy a ver si me aviento el maratón a la delgazo Voy a tratar de hacerlo Y va por ustedes